Bueno, con mucha alegría de toda la familia de la dirección de deportes, los profes, guardavidas, personal de mantenimiento, las enfermeras, bueno, con ganas de regresar. Se nos hizo un poquito largo, pero bueno, respetamos los tiempos de la empresa que estaba haciendo los mantenimientos de los equipos, que quedaron todos impecables. Agregaron resistencias a los equipos que también nos hacían falta. Y el agradecimiento también a la gente de la cooperativa eléctrica que nos ayudó con un tablero que teníamos que agregar para un mejor funcionamiento de los equipos y el cuidado de la atención tanto de la pileta como del barrio. Así que bueno, a partir del día lunes ya vamos a regresar con todos los grupos de natación, de aquagym, de clases y pileta libre también, con mucha expectativa de que toda la gente que estaba nadando hasta junio arranque en agosto como el primer día. Los equipos nunca dejaron de funcionar, solamente estuvieron apagados cuando la empresa hizo el mantenimiento. Esto, a veces vale la pena aclararlo porque uno escucha muchas cosas, que los equipos no andaban o que no andaban las calderas. Nosotros no tenemos calderas, son todos equipos eléctricos y nunca dejaron de funcionar, solamente fueron apagados para el mantenimiento. Y bueno, en el momento que Cooperativa Eléctrica estaba haciendo el tablero, obviamente para colocar la electricidad correspondiente. Pero ya el día lunes arrancamos, no hay que reinscribirse. Cada alumno, ya sea menor de edad o mayor de edad, viene al grupo en el que estaba. No hay cambios, se va a encontrar con el mismo profe, en el mismo horario, en el mismo lugar de la pileta, en la misma pileta de las tres. Y bueno, después solamente queda desearles el mejor de los regresos y que ojalá vuelvan a elegirnos como estábamos, que teníamos en la pileta más de mil personas por semana, es la gente que estaba en junio utilizándola. Así que bueno, esperamos que tanto nuestras actividades de la Dirección de Deporte como de otras instituciones vuelvan de la misma manera. Los grupos nuestros no cierran, los grupos no tienen un límite, porque la idea es que toda la comunidad pueda hacer uso del complejo de piletas. Así que si hay alguien que todavía no arrancó con la actividad, puede venir de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y las 21 horas, la pileta está abierta y hay personal administrativo que le va a decir exactamente el horario y qué planillas tiene que llenar en el caso que sea nuevo. En el caso de las instituciones que estaban viniendo, escuelas secundarias, despertares, APADEA, los barrios, bueno, el CEF, que tiene un montón de grupos y una carga importante de alumnos, lo hacen en los mismos horarios y las inscripciones lo hacen dentro de sus instituciones propias. Si hay alguien que quiere ir a la actividad de CEF, se anota en CEF. Si hay alguien de despertares, obviamente lo hace con despertares. Y bueno, las escuelas que tienen su lugar, nosotros les reservamos un lugar a todas las escuelas, jardines, primarias, secundarias, para que puedan hacer uso del complejo de piletas y que dentro de la clase de educación física puedan tener natación, que es súper necesario. La única actividad que no va a arrancar durante el mes de agosto es matronatación, que es natación para bebés, desde 6 meses hasta 2 años, que lo vamos a estirar un poquito más y vamos a arrancar en septiembre. Estuvimos hablando con un especialista pediatra que nos dijo, bueno, la posibilidad de aplazar un poquito por el frío, porque realmente estamos viviendo un clima muy frío, a pesar de que hoy está hermoso, acá dentro de la pileta está re lindo, pero ha sido un invierno bastante duro y bueno, esperar un poquito más para evitar problemas de salud con los bebés. Así que matronatación va a arrancar en el mes de septiembre. Y lo que es natación terapéutica va a arrancar el día 8, que es natación por ahí para los que tienen algún problema de salud y el kinesiólogo los manda a hacer un poco de movilidad en el agua, o por ahí no saben nadar y vienen a hacer algún tipo de actividad que tenga que ver con fortalecer algún grupo muscular, eso va a arrancar el día lunes 8 de agosto, porque nos vamos a ordenar con los grupos que tengamos y ver la gente que está predispuesta a arrancar esa actividad. El resto de las actividades, clases de natación para chicos, adolescentes y adultos, aquagym, adultos mayores y pileta libre en los mismos horarios de siempre y se van a encontrar con el mismo profe esperándolos para arrancar. Agradecer mucho a la gente de la empresa, porque siempre tiene mucha responsabilidad con el mantenimiento de los equipos, a la gente de Cooperativa Eléctrica desde ya, porque siempre están atentos a si tenemos algún problema de tensión en la pileta, y bueno, y al personal de mantenimiento de la pileta, y guardavidas y profes, porque en este tiempo que la pileta estuvo parada, ellos nos dejaron de trabajar un momento, fuimos readaptando nuestro trabajo, pintaron las instalaciones, los bancos, van a encontrar la pileta como nueva otra vez, por el compromiso de toda la gente de la dirección de deportes. Acá no es que la pileta cerró y los guardavidas se quedaron en la casa durmiendo en la siesta, sino que los acomodamos algunos a trabajar en bonaerenses con nosotros, el resto a poner en acondicionamiento la pileta, las enfermeras las ubicamos, así que todo el mundo siguió trabajando de la mejor manera, y bueno, la verdad que yo estoy orgulloso del equipo de la dirección de deportes y quiero que les llegue el agradecimiento nuestro, de parte de los que nos toca hoy ser el grupo directivo, porque los vemos súper comprometidos con el proyecto de piletas y con poder seguir creciendo con el número de gente que utiliza el complejo de piletas.